Música 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 de alegría, con todos los santos, con Jesús, José María, con todos los santos, con Jesús, José María. Anciende mi guarda, tu amor, el consuelo, yo le pido a Dios, que te dé al cielo, y que nos protejas de todo mal, a todos los niños de este mundo tan fiel, para que mañana creamos del mejor, quiero a las sociedades, según los mandamientos. Gracias.